Cómo no, perro. Yo estoy duro. No se pasen de ver a qué buena R, me pegué, ¿no? ¿Querían un campeónbecis? Aquí lo tienen. Malphys Full AP, perros. Ey, 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 paro, paro, aguantela. ¡Aguántenla! ¡Duro como la roca! Ok, ¿no? Dale, pinche set. Sin miedo, papito. ¡No! ¡Brother! ¡Te mamaste! ¡Te mamaste, papito! ¡Me robaste la kill y flasheaste por esa mamada! ¡Me mando aquí desde la estación general! Señor Rengar, sí, efectivamente. ¿Usted trolleó? ¡Man, bien, ya, chat! Me quedé parado y todo para que me pegue el combo. ¡Pégamelo, pégamelo! ¡Mira! ¡Ay, ay, ay! Que el set quiere tirarme todo su combo. No me baja nada. Y yo, pap, le pego Q. ¡Gia, chat, bro! Lo voy a intentar por ti. ¡Men, es que tengo el farm que todos los challengers de los videos de YouTube recomiendan! ¡No puedo creerlo! ¡Ay! ¡Gente, gente, gente! ¡Atención! ¡Atención a todas las unidades! ¡Atención a todas las unidades! ¡Tenemos el rabado completo! ¡Tenemos el rabado completo! ¡Uy, lo van a adiviar, bro! ¿Será que el Jashat Malphite va para allá? ¡No! ¡No saben cuánto he sacrificado! ¡Ay, se culió! Sabía que le pegaba la R y lo guanchoteaba. Estaba esperando mis cooldowns. ¡Te culéaste y te vas a morir ahora, por pendejo! ¡Ah, no! ¿Cómo no, perro? ¡Ay! Yo estoy duro. La limpieza de oleada no es un problema. Oye, pero ese C tiene reche de sinatos, ¿eh? Y cuando tenga mi R voy a meterle la verga, digo, la piedra. No sé ni dónde le va a caer ese perro. ¡Miren, miren esa skin! ¿Cuándo me muevo? ¿Cuándo me muevo? Como que se le mueven las alitas o los fueguitos. ¡Uy, gente, gente, gente! Gente, atención, atención. Tenemos la R. Tenemos la R a nivel 2. ¡Oh, Dios mío, Dios mío! ¡Oh, Dios mío, Dios mío! Man, acaban de ver este pinche Zed. Me esquivó mi R. Me esquivó mi R el Zed, men. Me la esquivó. ¿Cómo es posible eso? ¿La dogeó, bro? A ver si dogeó la R de Rengar. ¡Ah, qué pendejo! ¡Uy, no! Soraka. Ese tipo se llama Siraka, brother. Es un juego de nombre, ¿no? Supongo. Verga, verga. ¡Verga, man! ¡Qué asco de Casante! ¡Se está volviendo salvaje! ¡Lo odio! No, men. Casante no es Gachat, men. ¡Qué pinche campeón asqueroso, brother! Yo pego duro y reviento. Y sé que se me quejan de eso. Pero soy full AP Malphite. Ese perro tiene puro cifras de tanque. Y me revienta el ano. Ahí voy, team. Ahí voy. Ahí voy, team. Ahí voy. A quien sea, pero a alguien. A quien sea, pero a alguien. ¡Uy! No se pasen de ver a qué buena R me pegué, ¿no? ¡A huevo, men! ¡Eh! ¡Qué pedo! ¡Acá está el... El Casante cero Gachat, bro! ¡Vente, perro! ¿Dónde está? ¿Y el Casante? ¡Ay, qué pedo! Se fue para mí. ¡Duro como la piedra! ¡Pinche Malfa! Ahí está bien piedroso. Es para cancelar el back. ¡Ay, ay, ay, brother! ¡A la verga, mira! ¡Ay! Yo pensé que iba a destruir la ciudad, men. ¿Qué es eso, brother? Mira. Saca la ciudad. Bien loco. Y abraza. A ver, gente. ¿A quién quieren que borremos? ¿A quién borramos? Creo que lo único que no podemos borrar es al Casante. A Draven. ¡Oh, ah! ¡Raven! Me podría meter ahí. Pero no lo sé, bro. Sí, efectivamente. Estaba mal ahí. Man, ¿pueden dejar de...? ¿Astar habilidades para huir? ¡Hijo de la verga! ¡Déjame matarlos con mi R! Ya están bien culiados, brother. Ya están bien paniqueados esos tipos. Me destroen la R y de una se escapan, brother. ¡A huevo! ¡Miren! Malfa y Yachat. Malfa y Yachat. Acabo de llevar yo al varón. ¡A huevo! Yachat, bro. Nos llevamos al Casante. Nos llevamos al Casante. Yo tanqueo. Yo tanqueo. Duro como las rocas. ¡Sin miedo, culón! Si me matas. Man, tengo una teoría de que ese... de que ese eco tiene mucho miedo. Tiene muerdo de miedo. Ahí está. Me está asfaltando el respeto, culero. ¡Ay! Men, ¿vieron cómo flasheé hacia adelante contra el eco? Y el eco luego lo usó la R. El eco luego lo usó la R. Así como de... ¡No, por favor! ¡No me mates! Venga, ya tenemos 340 AP. Vamos a comprar el elixir y nos va a subir mucho la AP. Va a haber especial a lo fallar de 3000 canons. Ustedes me ponen puros canons que fallan y los he fallado, men. Mierda, mierda. Así es, bros. Soy muy... ¡Ay, chat! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Yo les dije, brother. Yo les dije... Yo les dije que pego, men. Yo les dije que pego duro. Bueno, ¿será que ganamos con él? ¡No! ¡No, no quiero acabar! ¡No quiero acabar! ¡No quiero acabar! ¡Quiero más kills! No puede ser, bros. No confían en mí, ¿eh? Primer ítem raba, don perro. Al loco eres tan buena ranking. Es que deberías, por favor. Me subí partidas ranking. Estoy harto de no aprender nada. O sea, ahí está tu ranking y no vas a aprender nada igual. ¡Pendejo! A mí lo que me sorprende es que le saqué la línea bien fácil al set, ¿no? O sea, como que le outfarmeé bien feo desde el early game. Como que el men no podía ni farmear el chico. Igual luego se los olean. Sí, 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 sí. Ya, la chingada. Nos vemos. ¡Jujú! 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 ¡Suscríbete!